Es indispensable fortalecer los sistemas públicos de salud y al mismo tiempo considerar que al igual que la educación y la seguridad social, la salud no puede ser una simple mercancía ni un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos. Por ello, los presupuestos destinados a estos rubros no son gastos, sino inversión en el recurso más valioso y preciado de cualquier país, su población. El dos, es impostergable atender el grave problema de las enfermedades crónicas. Esto aplica para México y para todo el mundo. En los hechos, las pandemias sanitarias que han causado más fallecimientos en el mundo. Es decir, son muchos más los que pierden la vida por infartos, obesidad, diabetes, que los que desgraciadamente morirán por coronavirus. Es cierto que las enfermedades crónicas en buena medida son hereditarias, pero se producen o se exacerban por el consumo de productos industrializados y los malos hábitos alimenticios. De ahí la perentoria necesidad de un movimiento global de prevención y educación para la salud.